Música Estamos con dos de las modelos que participaron del desfile de Patricia Profumo ¿Cómo estás? Denise y Camila Bien, muy bien, muy contentas de estar acá participando en este desfile Así que nada, muy contentas ¿Lo vivieron relajadas? ¿Lo vivieron nervios? Sí, muy relajadas, tuvimos mucho tiempo de preparación, así que nada, muy bien ¿Hace cuánto que se estuvieron preparando para este desfile exclusivamente? Y una semana más o menos, sí Ah bueno, bastante ¿Bastante? Sí ¿Y hace cuánto que se dedican a esto, al modelaje, a la moda? Y hace unos cuatro años, cinco, que ya empezamos con desfiles Y a instruirnos en escuelas de modelaje y todo eso Y este desfile fue como algo importantísimo porque estar con Patricia Profumo Sí, obvio, la verdad que es una diseñadora de 10 y todos los vestidos que hace son hermosos, así que un placer ¿Y cómo fue elegir los vestidos que tienen ustedes, que vemos que son preciosos, azules con algunos detalles? ¿Cómo se lo eligieron exclusivamente para ustedes? Los eligió ella y bueno, perfectos fueron ¿El tuyo? Sí, me lo midieron, primero me habían medido otro y bueno, nada, no me quedó bien, así que me dio este y nada ¿Y los peinados, los maquillajes también? ¿Todo ver en el momento? ¿Lo preparan antes? ¿Cómo hacen con los maquilladores y los peluqueros? Llegamos y ya nos peinaron y nos maquillaron, ya tenían como un prototipo, así que fue fácil y rápido Bueno, muchísimas gracias chicas y que sigan disfrutando del evento, gracias